Llegó el viernes, amigos. ¿Saben quién llegó? Sí, señora. Llegó la moda, llegó Bianca Budeguer. ¿Cómo estamos, Bianca? Hola, Mariani. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Súper contenta porque los viernes nos encantan. Sí, obvio. ¿Qué nos ponemos? ¿Cómo lo lucimos? ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Vamos a hablar sobre Madonna, ícono de la moda. Ajá, mirá. Y, bueno, te cuento un poco. Yo, la verdad, que nunca fui una seguidora de Madonna. La conozco y me gustan sus cosas como cualquier ser humano que vivió en las últimas décadas en este planeta. ¿Y por qué? ¿Y por qué la límite, entonces? Porque cuando estaba buscando el tema de denim, encontré varios looks de ellas en los 80. Y comencé a leer un poquito más y a investigar un poquito más. Y me generó una admiración y una inspiración que dije, esta mujer, no solo para la cultura pop, para la música, a nivel creativo, también en lo que respecta a la moda, es un ícono. Es un ícono. Es un ícono. Es icónica en la música, es icónica en la moda. Ha marcado nuestra cultura en las últimas décadas. Y vos viste que lo que ella se pone, se impone. Eso, esa es la clave. Madonna es una persona que nunca siguió las tendencias. Las crea. Ella crea tendencias. Y vamos a ver que es una persona que, así como ha sido camaleónica, que se ha reinventado durante todas estas décadas, que siempre ha sido polémica, controversial, en sus estilos, excesivamente sensual, provocativa, y sin embargo, es una persona que tiene una vigencia y una capacidad creativa que también se refleja en sus looks. Así que, bueno, les muestro por qué estos looks. ¿Por qué los elegí? Adelantada, 20 años. Adelantadísima. O sea, este look es de la época de Like a Virgin, cuando se vestía con la lencería, la ropa interior al exterior, los bodys, el encaje, el tutú, la mezcla de los accesorios. ¿Y qué está volviendo ahora? Todo eso. Pero en los 90 fue una tendencia a toda la moda lencera. ¿Acordaste hace poco cuando hablábamos de la moda pijama? ¿Te acordás? Pero ella lo hizo, ella lo creó. Hace un par de columnas que nos dijiste, si vas a usar ropa transparente, ojo con la ropa interior. Que se note, animate. O sea que, cuando yo la vi a ella, dije, pero escúchame, todo lo que venimos hablando, esta mujer ya lo viene haciendo. O sea que es una genia. Bueno, este look fue un look que causó un revuelo tremendo. Además de que este estilo de vestir de los 80 lo adoptaron jovencitas alrededor de todo el planeta, este es un look muy particular que también lo usó en la primera presentación, en la primera fiesta de entrega de premios MTV, en los primeros premios MTV, en 1984. Y la leyenda, el boy toy, siempre generando esa polémica de chico juguete. Este look, como digo, es completamente vigente y ya en los 80 causó furor. Luego tenemos, mira este look, polémico, controversial. Este fue el momento de la alianza de la unión entre Madonna y la alta costura. Este corset lo diseñó Jean-Paul Gaultier, un enamorado de Madonna que diseñó muchos de los vestuarios de sus tours. Y vamos a ver que esta personalidad tan magnética, tan carismática, este estilo tan único, ha cautivado a diseñadores en estas últimas décadas. Es la musa, la musa de muchísimas. Ha sido musa de Gianni Versace, ha protagonizado campañas con Donatella, la hermana de Gianni Versace, ha protagonizado campañas de Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, se ha vestido por Givenchy, la adoran, es íntima amiga de Stella McCartney. O sea que no solo la tenemos imponiendo música, imponiendo moda callejera, sino que también se ha subido a la alta costura, a las grandes pasarelas. Y mirá que llegar ahí no es para cualquiera. No es fácil, no es para cualquiera. Y sobre todo, además de llegar, mantenerse. Exacto. Porque siempre vemos que en el mundo del espectáculo es el furor. Y mantenerse que todos se quieran tener. Y que, exactamente. Más importancia. Ella fue la primer mujer en la industria de la moda que tuvo control absoluto sobre su imagen y sobre su música. Es además, no solo es, es también empresaria, tiene su firma de discos. Bueno, la verdad que yo me quedé sorprendida, admirada, amándola más que antes. Lo que pasa es que fuiste haciendo el paralelismo. Exactamente, y conociendo más cosas de Madonna. Exacto. Acá tenemos otro de los looks con los que se la conoció siempre, ultra sensual, con estos looks medio dominatrix cuando saca su disco erótica a principios de los 90, súper controversial. Y que no hemos estado viendo también en las mujeres, el incorporar el uso del cuero, incorporar, ¿se acuerdan? Hace unas temporadas, el furor de todas las calzas engomadas. Todo esto ya lo hizo Madonna. Ya lo hizo. Vamos a la próxima placa. Pero Madonna no solo es extremadamente sensual con este tipo de atuendo, sino que también sabe ser sensual con un traje masculino. Por eso también me gusta Madonna, por esta capacidad de reinventarse y por usar esta prenda icónica de una manera sexy. No va a ser la primera vez que la veamos con este tipo de looks, como en este video, sino que también lo va a usar para alfombras rojas muy al estilo Marlene Dietrich. Qué lindo. Luego tenemos en el disco Raid of Life, ya en una época que comienza una época más mística, más espiritual, con el nacimiento de su hija, cuando ella se acerca a la cabala. Vamos a ver que comienza a usar looks con una inspiración más oriental, más étnica y además abandona el rubio por un tiempo. Luego también, ¿por qué le elijo a Madonna y por qué la traigo como un ícono de la moda? Por esa capacidad de resucitar estilos que han sido dejados de lado. Y de reivindicar a las otras mujeres. Madonna adora a las mujeres también. Las adora y las inspira, porque cuántas mujeres éxito del mundo de la música se han inspirado en Madonna. Acá la tenemos muy Jen Fonda, muy Farah Fawcett. Es volver al disco, volver a los 70 y lo hizo en su disco exactamente con... Ah, y acá tenemos seguidores de Madonna. Me encanta. Es el disco Confesiones en la pista de baile. Y acá va en la última placa lo que voy a mostrar son mis looks preferidos. ¿Por qué son mis looks preferidos? Porque además de darnos estos looks exóticos de ser controversial, extravagante, también conoce la nobleza de los clásicos. Ahí va. Ahí está. O sea, es una mujer que es tan inteligente que juega con todo, que puede saltar en un pestaña, en un pestañeo se va a algo súper producido. Pero también la vemos en un look denim con denim, en la época también de Ray of Life, con un maquillaje súper fresco, un cabello natural. En esta presentación, que también fue en la entrega de Premios MTV con Lenny Kravitz, con los básicos, la musculosa blanca, el pantalón negro, lo que digo, prendas que todas tenemos en nuestra casa y sabe ser completamente sensual. Y esta última imagen, ¿por qué la elegí? Porque sobre todo quería hablarles para aquellas personas que quieran conocer un poquitito más de Madonna. Ya vemos con un look mucho más exótico y extrafalario, ¿no? Mezclando cosas. Mezclando cosas. Esta es una imagen más reciente. Es de la entrega de Premios Billboard de 2016, cuando ganó Premio a la Mujer del Año. Si quieren conocer un poquito más de la trayectoria de Madonna, no solo como artista, sino también como mujer, como ser humano, les recomiendo que busquen el discurso. Porque la verdad, lo que cuenta sobre su historia, sobre cómo fue su vivencia en esta dura industria de la música y del espectáculo y cómo es una mujer que dice me han tratado siempre de osada. Lo más osado que hice fue permanecer. No es fácil para una mujer tener una carrera de más de 30 años en este mundo tan complejo y siempre estar a la vanguardia, al top. Así que mis respetos para Madonna por su creatividad, por su sensibilidad y no dejen de ver ese discurso porque tiene mucho que ver con las problemáticas de hoy. Ella se reconoce como una feminista distinta. Así que no dejen de verlo. Vamos a tomar estas entonces a chequear. Bueno, nos vemos la semana que viene. Y seguro que todas tienen sus looks preferidos de Madonna porque son inagotables. Esta fue una pequeña selección. Veremos qué traemos la semana que viene. Listo, me encanta. Gracias, Bianca. Que estés muy bien. Gracias.